Randy no está loca, J-King el Máxima, que lo está. Life Music, son yo y Randy. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, absorber todo el sudor de piel. Y hacer muchachos, mucha tría, mucho gato, mucha sabacanería en la disco. Mucha controversia, letra perversa, pauta, televisión, radio y prensa. Vuelven los rastrilleros al ataque, verifica que esté bien, no precozó el paque, paque. No pases bochones mientras te soberan, el calentón de los no está del coño. Vuelven los más sueltos a regalijos por todos los estados, esté pendiente para hacerte uno libre de pecados. Quiero decirte que usted da, ratatata, como la motora. Bien, bien, Willy, como siempre da, va buscando, apuntándote la chery. Superloca. Huiste, 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 la nota exploca. Exploca, toco de Johnny Walker, la roca. La veo duda yo, vamos al doble. Aquí no hay muela ni labia que valga. Ya yo le cante, baile, modeleo, el estilo atrevido de Life Music. Ahora quien da de parte de usted, que siga los streamers de los Hitmans. Tu gata. Tu y yo nada más, ya pasó el juego. A ver quién va a ganar, si tú me vas a pichar o yo te voy a pillar. En lo que yo sigo en mi nebula, buscando a mi gatubela. Si me vienen con regula, yo activo la matrícula. The time on time, we got the cash, the flow will shine. Life Music suelta un beat, baja Panty. Con lo más suelto, Joel y Randy. En la película, el que los dos, cuentos tú los superhéroes. Atención, tú no ves que vine a partir, 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 atención, vine a partir, tú no te vas de aquí. Ahí, ahí. Fuimos no a Rodin, ping, 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 ando con el Maxi, man y el J King, atención. A la que vino bien suelta, con una espaldita por la nalga violenta y rastrillando en la lenta. Tu gata es tremenda zata, tremenda Zata, tu gata es tremenda Zata, tu gata es tremenda Zata, lo gata es tremenda Zata, tu gata es tremenda Zata, tu gata es tremenda Zata, tremenda Zata. Rastrillero al ataque pa' que Rastrillen a las que saben. Este party es de mujeres, aquí hombres no caben. Este party es de puti puti que son calle Tanto puripa pa' darle el rastrillo Dóblate, guayame, calzoncillo Tú eres una pa' el devado Te gusta el hombre malo Te cojo por pelo y te doy un jalón Cuida con el escalón que te cae No te vayas de boca Aquí no hay seguro Lo único seguro es loca Brom que te van a dar los cinco leones Randy, Joel, Jay, Maciel, escritor Primero bajo pa' la barra Date un par de palos Prepara tu mente Su piso caliente En tu frío Vos te quédame que yo la sigo Vamos a la multa con el castigo Con su mente a volar Nunca llegó su rastrillero Que llegó su bandolero El que la pone a sudar Yo no soy ningún aguajero Anda nueve ese trasero Que se lo voy a soltar Bromata es Tremenda sata Tremenda sata 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 Ella está dura Buscando tortura Sushi tempura Pa' que suba su temperatura Yo no vacilo Le doy duro de abertura Adicto de lo mío Yo aquí tengo su cura Me le pego por detrás Pa' que sienta lo que cargo Tu gato lo tiene corto Mami Yo lo tengo largo El color lo mío es dulce Lo que la marca Aparte cargo dinero Como la Westfile En la cama Tiene más trucos Que el cinturón de Batman Ni yo serla como Como Waka Waka Como Pac-Man Te tengo maldío Ya no sabes ni qué hablar Como dice el pana mío Tienes que parar tu gata Tremenda sata Tremenda sata Y con tan solo una borjao Y si se lo lo ya, con el mon gato de televisión, gato de televisión, 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 se lo lo ya. Nosotros somos los favoritos. Mmm, de tu gata. Yo, Arca en el bar. Bina Records. Estos son los rastrieros. Austin, Lama Vras. Es mi producción. Los más sueltos. Pa' reventarte la bucina. Dexter, Mr. Green. Normal. Nosotros somos los favoritos. De tu gata. De tu mujer. De tu chilla. De tu abuela. De tu tía. De todo el mundo. Yo soy Arcángel. A.K.A. Austin Santos. O al revés. Austin. Lama Vras. Yo soy Arca. Bia. Randy no está loca. JT y el máximo. Yellow Stop. Light feel. Light feel. Light feel. Some girl will be lonely.